¡Gracias! 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 Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan Ven y abrázame, dame tus manos y aferrame Toca mis labios y bésame, llename de mucho placer Vivamos el momento, tú y yo Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan Una visura, una aventura, será un juego o tal vez una locura Ya se mueve con muchísima ricura, en mi cuerpo sube la temperatura Hoy bésame mucho más, contigo hasta el final Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan Que bonito baila, ella me encanta Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan Dando sus vueltas, sus pasitos que me agravan